Vale, y ahora déjame un momentito, solo vamos ahí con una camiseta. ¿Ah, sí? ¿Es verdad? No, no, un poquito de alba. Sí, no, ya eres. Sí, sí, es verdad. Es verdad, ¿eh? Gracias, Sanjao. Buenos días. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Gracias. Gracias. Bueno, ¿y qué? Buenas, buenas, buenas. Bicho, también, cuando haya 10 mensajes entre fotos, ¿veis a esto? No metas GPS porque... Cago el de subito, que era lo que tenía con patalón corto. Difícil que llegue ese mensaje a él. Calito, va. Ocho en el medio. Ocho en el medio. Ocho en el medio, va voluntarios. Esto no es un juego del hambre, tío, va, venga. ¡Venga! Sí, nos vamos ya. ¿Por esto del círculo? Sí, sí, no, no. ¿Listo? Estamos dentro. Vamos desde el medio, algo menos. Bueno, pues ese es el entrenamiento, como están viendo, que acaba de empezar aquí en el Estadio Municipal de la Albuera, previo a ese desplazamiento desde las dos y media de la tarde hasta Tierras Extremeñas, hasta Villanueva de la Serena para la disputa de ese partido importante de liga dentro del grupo quinto de la segunda red que va a enfrentar al villanovense y a la gimnástica segoviana a partir de las cinco de la tarde en la jornada de mañana domingo. Vemos novedades en las filas de la gimnástica segoviana en las últimas horas. La salida de Iván Gómez de Ivo, procedente en este caso de la gimnástica segoviana y con destino al filial del Lega, al filial del Leganés. Hace unos instantes ha tenido lugar la presentación de Sargi Molina, el jugador alicantino, llegado desde el Hércules hasta la ciudad de Segovia. Esa es la primera vez que visita nuestra ciudad en el día de ayer con su familia e incorporado ya la plantilla de la gimnástica segoviana a pleno rendimiento. Seguramente mañana incluso pudiera tener minutos con la gimnástica segoviana. Viene, ya saben, que de central la segoviana ultimando también negociaciones para ver si aparece un delantero e incluso algún otro refuerzo. Y la novedad de esta mañana, Ben, les hemos saludado con el Wang Sanhao, perdón, con el Shao Sanhao y además también con el Nihao y Nihao Ma a dos jugadores asiáticos procedentes en este caso de China. No tenemos confirmado uno de ellos procedente de la Andorra en donde van a aprobar, parece ser, con la gimnástica segoviana. Ese extremo no lo tenemos confirmado con el propio presidente Agustín Cuenca que también comparecía en rueda de prensa. Lo vamos a dejar aquí. Le deseamos a Sergi Molina una muy buena aventura. Ya saben que viene cedido desde el Hércules de Alicante hasta la gimnástica segoviana. Una buena aventura en el club segoviano. Muchos éxitos. A ver mañana qué tal en esos quizás minutos que hoy pudiera tener. Y a esos dos jugadores asiáticos preguntaremos por ellos a la directiva del club. Bueno, gracias a todos por venir. Estamos para presentar a Sergi Molina. Primera incorporación del mercado de invierno. Desde el club lo único que puedo tener es palabras de agradecimiento hacia Sergi por las facilidades que nos ha dado. Al final, bueno, estamos en equipos de la misma categoría. Lógicamente por trayectoria, presupuesto, historia, pues el Hércules es más fácil que tenga aspiraciones de ascenso que podamos tener nosotros. Y el hecho de que haya venido aquí tan rápido tratando de salvar una situación que tenemos de falta de componentes de la plantilla para este partido, pues, por nuestra parte, solo podemos agradecérselo y desearle toda la suerte al mundo que será nuestra. Aquí os lo dejo para lo que queráis preguntarle. Y pues, desde Adacal hasta Segovia, dos provincias bastante diferentes. Un poco, ¿cómo te defines como jugador y qué vienes a aportar al club? Bueno, como jugador yo, bueno, soy un jugador que mi principal virtud yo creo que es la de no tirar la toalla porque vengo de pasar una lesión bastante dura donde tendría que pasar dos veces por quirófano. Afortunadamente ya estoy recuperado desde hace un año perfectamente, pero bueno, he pasado una situación muy jodida y el no tirar la toalla en esa situación me hace que lo traslade al campo y durante los entrenamientos, los partidos, no tiro la toalla nunca y rindo hasta el final, hasta el último minuto. Y creo que eso es un poco la virtud que tengo, la mayor virtud que tengo. ¿Qué te ha convencido de la gimnástica segoiana? Pues, lo que más me ha convencido ha sido que desde el primer momento que contacté con el míster y con la gente que dirige el club son un club muy cercano. Enseguida, todas las facilidades que han podido darme me las han dado. Me han valorado y me han dado confianza y creo que eso es lo más importante para un jugador. Y bueno, aparte, con toda la gente que ha hablado de la posibilidad de venir aquí y que conocía un poquito del club y demás. Bueno, todos me han dicho lo mismo. Me han hablado maravillas del club que, ya te digo, todos son muy cercanos y que todo lo que te puedan dar, te lo van a dar. Entonces, yo creo que eso es lo primordial y además que el proyecto del club creo que es ambicioso. Creo que es un club con mucha historia también y que somos candidatos a todo. La liga está como está. Está todo muy apretado y yo opino que somos candidatos para todo. ¿Cómo han sido esos contactos? Porque la llegada de un central al equipo estaba superitada a la marcha de Javi Marcos. No sé si tenías otras opciones. Tenías claro que querías salir del Hércules para disfrutar de minutos. ¿Cómo ha sido esa negociación? Bueno, yo sabía que allí en Alicante en Hércules iba a contar de pocos minutos. Porque si desde verano ya no tuve minutos pues lo normal es que de enero hasta final de temporada tampoco tengan muchos minutos, ¿no? Entonces, sí, alguna oferta tuve, pero conforme me llamó Ramsés dije ahí tengo que ir, ¿no? Por el tipo de club que es, por cómo me hablaban del club y por todo, ¿no? Por la situación del equipo en la clasificación, por todo, ¿no? Y yo creo que al final todo eso, más el que desde el principio te den confianza, pues es algo que me hizo que me decantara rapidísimo. Ni me lo pensé. ¿Qué es lo que te ha dicho Ramsés para que te diera esa confianza? No, me ha dicho que, bueno, que aquí pues me ha dicho un poco cómo juega el equipo, un poco que... Bueno, ya no es lo que me ha dicho Ramsés, es que realmente todo el mundo me ha hablado muy bien del club. Y al final lo que me decían que me iban a valorar aquí, Ramsés desde el primer minuto me lo dijo. Entonces, es algo que para un futbolista, ya te digo, es primordial y te hace muy fácil venir aquí. Nos has hablado de esa lesión de rodilla que ya llevas un año recuperado. ¿Puedes aportar ya desde el primer momento a la gimnástica segoviana? ¿O crees que vas a necesitar un tiempo de adaptación? Y en segundo lugar, si has oído también que normalmente la segoviana ha servido como un club recuperador de jugadores que bien venían de lesiones, venían de malas épocas de estados de forma, si eso también te ha convencido para llegar a la segoviana. Bueno, yo creo que puedo aportar desde ya mismo, ¿no? Llevo ocho meses entrenando con... bueno, un año entero entrenando con el equipo, con el Hércules, y en cuanto a ritmo y demás estoy perfectamente. Creo que podría competir sin ningún problema y ya te digo, la rodilla está perfectamente, o sea que por ahí ningún problema. Y luego, aparte, lo que tú has comentado no me lo habían dicho. Pero bueno, ahora que me lo dices tú, pues lo agradezco porque a ver si también es mi caso y puedo disputar de minutos y crecer como futbolista. La última, por mi parte, llegas cedido. No sé si tu intención es demostrar aquí que mereces un hueco en equipos como el Hércules o no descartas incluso poder alargar esta etapa en la segoviana. Pues sinceramente no miro más allá, ¿no? Después de la etapa que he pasado, que ha sido dura, mi intención ahora mismo es poder sumar los máximos minutos, volver a encontrarme como futbolista, disfrutar del fútbol, que es lo más importante. Y ya te digo, no miro más allá. Todo lo que venga, si ahora salen las cosas bien, todo lo que venga será bueno. Entonces, de aquí a que eso pase, pues a disfrutar del fútbol, a entrenar como un compañero más y a competir lo máximo para que el equipo pueda estar en la mejor situación posible. ¿Te ves jugando minutos el domingo, mañana en Villanueva? Pues yo estoy preparado. Al final, el que decide las alineaciones y los que deben jugar es el míster. Entonces, para lo que el míster necesite, estoy preparado y si necesita que juegue minutos, ahí estaré preparado y a competir al máximo. ¿Jarrico Pérez, Albuena, que te han hablado del estadio? Pues, no me habían hablado mucho del estadio, pero cuando vine el miércoles y Juan Carlos me lo presentó, sinceramente pensaba que era como más pequeño, como más, pero me sorprendió y el estado del césped está muy bien. Creo que cuando entre afición aquí, en los partidos de casa, van a apretar y creo que me ha gustado mucho, sinceramente. No sé si conocías ya, se odia, que era una buena exposición, de las familias, etcétera. ¿Habías? Pues cuando queráis, eh. Porque, primero, una valoración de la salida de Ivo, no sé si os ha pillado por sorpresa, cuando os ha comunicado la marcha. Bueno, él ya hace algunos días nos comunicó que le gustaría abandonar el club y partir, bueno, a un filial. Entonces, nosotros en un primer momento nos negamos a esa situación porque estamos más pensando en incorporar gente que en dejarla salir. pero él ha insistido y, bueno, llega un momento en el que en los jugadores descontentos dentro de la plantilla creo que puede ser contraproducente. Entonces, hemos optado por dejarle salir y así ha sido su salida. ¿El club no va a recibir ningún tipo de contraprestación por dejar salir a un jugador con contacto? Depende de hasta dónde llegue Ivo en su futuro destino, pero simplemente por salir, no. ¿Cuándo os comunica definitivamente que su decisión es definitiva y que deja el equipo? Pues ya no sé si fue ayer o antes de ayer, pero vamos, ayer movimos todo para cerrar su salida. ¿Cómo ha sentado esa decisión? Bueno, pues siempre te gustaría que los jugadores de Segovia vienen a la segoviana como el destino o el sitio donde más le gustaría desarrollar su carrera. Pero bueno, es evidente que no siempre es así y toda decisión y todo criterio es muy respetable por esta parte. Esta decisión de ahora nos hace replantearos ¿Vos pensáis que a lo mejor os equivocasteis en verano cuando llegaba vago con una salida y, por ejemplo, se cerró la puerta a un jugador como Víctor Velasco en el centro del campo? Hombre, yo creo que son jugadores diferentes. De hecho, no creo que Víctor no se quedase por que se quedase Ivo. Al final son perfiles diferentes. Yo no creo que fuera un error. Yo creo que Ivo, el tiempo que ha estado ha aportado al equipo y a partir de aquí, pues, desearle toda la suerte del mundo. Esto sí que lo único que modifica es que si antes teníamos cierta necesidad de incorporar algún ataque, ahora esa necesidad se ha visto aumentada. Bueno, vamos a conocer justo en este poquito tiempo que quedan esas incorporaciones. Pues no están avanzadas. No, no están avanzadas y ni siquiera puedo asegurar que vayan a producirse. Sí que tenemos intención, pero lo que hemos hecho siempre es lo que vamos a mantener. Al final, si traemos algo es porque mejora el equipo, traer por tener más gente en el vestuario, pues tampoco lo vemos necesario. Entonces, sí que es verdad que vamos contrarreloj y que sí que nos ha pillado fuera de tiempo, pero confiamos en encontrar algo todavía en estos cinco días de mercado que quedan. Ahora, ¿es la goberna lenta precisamente en este mercado de invierno o se han hecho desde hace mucho tiempo? Porque hemos preguntado reiteradamente esas gestiones. Pues lento no sé si hemos estado. Lo que sí que es difícil para un club con pocos recursos es el fichar, bueno, en cualquier mercado, pero en el de invierno más. Es complicado porque si ya en el mercado de verano tienes que convencer a un jugador con poco dinero, ahora tienes que convencer a un jugador y además generalmente a un club de que le deje salir. Y en las dos situaciones no es sencillo. En este caso, pues sí que ha podido darse con Sergi, por ejemplo, porque, bueno, creo que el hecho de que juegue también le va a beneficiar al Hércules que no le ha accedido. En otras situaciones que hemos tocado, pues los clubes no están dispuestos a dejar de salir porque al final lo que queremos es generalmente gente buena, gente que aporte y gente que normalmente está aportando en sus clubes. Entonces, no es sencillo, pero bueno, no perdemos la esperanza de encontrar algo. Ahora has dicho que es complicado incorporar a la gente. Cuando has presentado a Sergi, has dicho que es la primera incorporación del mercado invernal. ¿No sé tu grado de confianza con poder cerrar algún fichaje en estos últimos días de mercado? Hombre, pues no sé cuantificarla. Pues sí que es verdad que si antes teníamos necesidad, pero bueno, antes a lo mejor podíamos ser más exquisitos porque tenemos una plantilla más amplia y esa necesidad no era tan imperiosa. Ahora, pues esa necesidad se ve incrementada. Ha salido algún jugador y bueno, no quiero decir con esto que vayamos a bajar el listón, pero sí que vamos a tratar de acelerar todas las gestiones que podemos hacer para atraer a alguien. Sí que te puedo decir que no tenemos nada avanzado, pero bueno, como te digo, no perdemos las penas ahora. Eso significa también que cambia el perfil del jugador que se busca. Hasta ahora era un delantero móvil que no fuera exactamente igual a Dani Segovia. ¿Se abra ahora el abanico a un jugador más media punta que pueda jugar también cerca del centro del campo? Tal vez se abra un poco el abanico, pero bueno, la prioridad sigue siendo un delantero. Sí que es cierto que a lo mejor antes si no fuera un delantero no lo hubiéramos incorporado y ahora si encontramos un jugador de las características que tú has dicho, pues le incorporáramos igual. Pero de todas maneras yo creo que lo que más necesita el equipo es delantero, un perfil diferente, porque salvo Dani Segovia, cualquiera que pongas arriba es un poco forzada la situación y en cambio en el puesto de Ivo tienes jugadores que pueden ocupar esa plaza. Tienes a Hugo, puedes meter a Borrego, que generalmente parte de banda pero puedes jugar en el medio. Ahí tienes más alternativas. Yo creo que donde andas un poco más cojo es en la delantera. ¿Del filial hay algún jugador que se vea que está preparado a lo mejor si no llega ese fichaje para dar el salto definitivamente al primer equipo? Hombre, tenemos jugadores que no sé si están a nivel de segunda ref pero lo van a estar y esta situación puede acelerar su proceso de aprendizaje. Tenemos a Iker, tenemos a Kuhn, tenemos jugadores que no tardando y estoy hablando sin saber porque no lo sé, pero es posible que incluso este fin de semana vayan convocados con el primer equipo. Vale.